Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estamos en un segundo programa de Expreso Gira Mundo, un programa producido por Gira Mundo Televisión Comunitaria, donde hacemos un recorrido por nuestros barrios. En el programa de hoy vamos a conocer la experiencia de Soy Nosotras, también vamos a conocer y tener las voces en relación al ambiente de los jóvenes, las jóvenes de la Asamblea de Pibes Autoconvocadas de San Carlos y la sección ATR de la mano de los compañeros de La Poderosa Mendoza. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Gira Mundo TV o Gira Mundo TV Comunitaria, busquennos. Y con esto empezamos nuestro segundo programa de Expreso Gira Mundo. En este programa vamos a conocer algunas de las protagonistas barriales de nuestra comunidad. En este caso vamos a conocer de natación el deporte que es considerado individual, pero que Erika Curvale, nuestra protagonista, tiene una mirada muy particular. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Curvale de Desfavro, soy profe de Biología y practico como deporte la natación. Comencé desde muy temprana edad, la leí durante toda mi niñez y adolescencia. Luego la dejé un par de años por razones de estudio y laboral. Y hace tres años atrás comencé nuevamente con mis hijas, esta vez acompañada por Malena de 11 años y Valentina de 6 años. Nadamos en el Club Social Maicún y la Pileta Magna. Allí se formó un grupo precioso de nadadores de diferentes edades, en donde nos pusimos como meta empezar a nadar en agua Fabiarta. Es una actividad que se la define como individual, un deporte individual, pero no sería posible si vos no tenés un grupo. ¿Por qué? Gracias a este grupo vos entrenás, te motivás con estas personas y podés lograr estas hazañas que acabo de nombrar. Recomiendo este deporte, que lo practiquen, interinclusiones en este medio acuático y les deseo mucha suerte. Muchas gracias Erika por contarnos tu historia. Y ahora comenzamos el recorrido por el interior de Guaymallén. Nos vamos al barrio Los Hornos y vamos a conocer la experiencia de Les Niñez allí de la mano de esta sección que hemos denominado ATR con los compañeros, las compañeras de La Poderosa Mendoza. Hola, mi nombre es Brisa. En la cuarentena estamos haciendo tareas. Las profesoras mandan la tarea por el teléfono, entonces por eso hacemos la tarea. Las profesoras mandan la tarea. Suamora, vamos, 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 vamos. Hay más, vamos. Me dice. Es rápido. ¡Lávamos! Te lo hago. Hola, me llamo Martina, en la cuarentena jugamos, comemos mucho, por eso vamos a engordar mucho. Vamos a quedar redondas como una pelota. Muchas gracias a los compañeros, las compañeras de La Poderosa, Mendoza, por esta sección de ATR. Y ahora vamos a un corte para seguir después con más Expreso Giramundo. Expreso Giramundo Expreso Giramundo Expreso Giramundo Gracias por ver el video 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 Pero ese trabajo no va a ser para nosotros, gente de la asamblea, gente del pueblo, sino que siempre ese trabajo va a ser para gente afuera o gente súper estudiada. Entonces, se puede generar trabajo de otra forma, es mucho más amigable con el ambiente. No necesariamente explotando, seguir sobreexplotando a la tierra. Sí, por ahí justo enganchando en ese último comentario tuyo de ustedes, ¿cómo podemos pensar qué otras alternativas existen para el desarrollo y que sea de una manera integral y en vínculo con el ambiente del que somos parte, como bien decían ustedes? Hay provincias que con la misma cantidad de plata o un poco menos, han generado energías limpias, autosustentables. Digo, es posible pensarla por ese lado y no invertir millones de dólares en estos proyectos megamineros que sabemos que a la larga o a la corta terminan contaminando el agua y está, digo, científicamente comprobado de las enfermedades también que generan a la población cercana a estos proyectos. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. No sé si por ahí los televidentes se quieren contactar con ustedes, si tienen alguna red social para compartir. Si bien estamos un poco lejos, está bueno que mantengamos en contacto de manera virtual por las redes. Sí, está buena esta pregunta porque ahora justo en estos días ha vuelto a resurgir la discusión por el proyecto Portesuelo del Viento. Entonces también es como que con todo esto de la cuarentena es como que estamos usando mucho las redes porque creemos que la conciencia es como lo que nos va a salvar. Entonces, si un pueblo como un pueblo sabio es un pueblo que se puede salvar a sí mismo. Entonces, estos días hemos estado publicando plaquitas sobre Portesuelo del Viento porque sabemos que hay como mucha desinformación o desconocimiento. Así que, bueno, ahí siempre publicamos plaquitas de todo. En su momento de megaminería, ahora con Portesuelo, de fracking. Y tenemos Instagram, Facebook y Twitter. En todas las redes nos encuentran como Pibes Autoconvocados San Carlos. Ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas, nos pueden encontrar información. Tenemos también una biblioteca virtual donde subimos como información ampliada sobre esas plaquitas. Así que está buenísimo si la gente nos sigue. Bueno, muchísimas gracias Luli y Dayana. La verdad que ha sido muy interesante tener sus voces y sus experiencias aquí en Expreso Giramundo. Y bueno, terminamos esta entrevista con las jóvenes de la Asamblea de los Pibes Autoconvocados de San Carlos y pensando nuevas maneras de vincularnos y de desarrollar un ambiente saludable. En este tercer bloque de Expreso Giramundo nos vamos de la mano de Soy Nosotras y la red Respaldar a conocer la experiencia que están llevando a cabo en Guay Maden para hacer más accesibles los alimentos saludables y a un precio justo a distintos vecinos y vecinas de la zona. Hola, yo soy Mariana Lucero. Pertenezco a una organización de mujeres que se llama Soy Nosotras. Es una organización que surge en el año 2014, principalmente con el objetivo de organizarnos entre mujeres para erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres y diversidades. En un principio, bueno, fuimos mutando. Empezamos más bien en San José, en la zona de San José. Y luego empezamos a trabajar territorialmente en Jesús Nazareno. Y acá desde el año 2017, bueno, hemos ido creciendo y, bueno, fortaleciéndonos no solamente como grupo, sino a nivel comunidad. Principalmente, bueno, hemos hecho varias acciones vinculadas a todo lo que es salud de las mujeres, economía popular y trabajamos por el hábitat digno, por construir un hábitat comunitario que pueda ser vivida por todas y todes en el barrio. Trabajamos mucho de lo que es el feminismo popular y, sobre todo, trabajamos todo lo que es consejería en salud sexual y reproductiva. Trabajamos en articulación con algunas instituciones educativas, como la Escuela Inmigrante Italiana. Y también, desde el año 2017, trabajamos todo lo que es fortalecimiento de la economía popular a través de la Feria Jesús Nazareno, que es una feria que ha venido creciendo y fortaleciéndose, fortaleciéndose, más que nada vinculado, obviamente, a generar otro tipo de economía y otros espacios de comercialización, pero sobre todo de encuentro entre vecinas y vecinos. También hemos activado otras cosas o otras actividades en todo lo que tenga que ver con el tema de asistencia, acompañamiento a mujeres en situación de violencia y todo lo que tiene que ver con la construcción del hábitat. Y, en ese sentido, participamos, sobre todo, en lo que es la Comisión de Géneros y Hábitat del Colectivo Habitar Argentina, donde, bueno, pensamos siempre todo lo que tiene que ver con incidir institucionalmente, ya sea a través de organismos decisores, a nivel legislativo, ejecutivo, lo que tiene que ver pensar las políticas públicas vinculadas a la hábitat popular. Sí, nosotras, en conjunto con otras vecinas, venimos, bueno, fortaleciendo y articulando lazos comunitarios. Y, bueno, este contexto de la cuarentena ha generado, bueno, que hemos visto un poco interpeladas y comprometidas a generar otro tipo de estrategias para contener no solamente las situaciones, por ejemplo, de violencia doméstica, sino también las dificultades que están habiendo al interior de los hogares para resolver todo lo que tiene que ver con los ingresos y las situaciones de alimento. Agradecemos a las compañeras de Soy Nosotras, les invitamos a que se contacten con EDO, son una organización de mujeres que están abordando diferentes problemáticas cotidianas que tenemos mayoritariamente las mujeres en los distintos territorios. Y les invitamos a ustedes que nos sigan en nuestras redes, sí, acuérdense, Gira Mundo TV o Gira Mundo TV Comunitaria, en Facebook, Instagram, YouTube y también los pueden buscar en Twitter. Para terminar, vamos a escuchar de la mano del Movimiento Independiente Mendozino de Músicos. En este caso, hoy tenemos una nueva banda y la conocemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Damián Jiménez, cantante y creador de los temas de La Pupila, banda mendocina. A continuación, los invito a escuchar y a ver el videoclip de Hacia Otra Parte. Así se llama la canción. Esta canción trata de que a veces es mejor tomar distancia cuando algo nos lastima o nos hace mal. Así que espero que sean de su agrado y que la cuarentena la estén llevando de la mejor forma posible. Muchas gracias. Ya vamos terminando este segundo programa de Expreso Gira Mundo al aire de Gira Mundo TV Comunitaria, canal 34.1 de la TDA. Y nos vamos con el video La Pupila. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Tienes listo Tu equipaje y un adiós Tus heridas En envases de algodón Arden con alcohol Y siento que Si te vas Mueren mil a otra mil A mitad de mi ser Si te vas Mejor será Marchar hacia otra parte Bendita forma de olvidarte Llegó la hora de arrancarte Marchar hacia otra parte Colapsa al borde del desastre Mis tremendas ganas de amarte Música Arden con alcohol Arden con alcohol Y siento que Si te vas Mueren mil a otra mitad de mi ser Si te vas Si te vas Mejor será Marchar Marchar hacia otra parte Bendita forma de olvidarte Bendita forma de olvidarte Llegó la hora de arrancarte Marchar hacia otra parte Colapsa a la hora de arrancarte Colapsa al borde del desastre Mis tremendas ganas de amarte Llegó la hora de arrancarte Llegó la hora de arrancarte Música 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 Gracias por ver el video.